Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor ¡Puchache! Me caigo y me levanto Este viaje a Mar del Plata Lo necesitaba tanto Yo también, Tito Hace tanto que no nos tomábamos vacaciones No nos tomábamos ¡Se va muy amargo! ¡Se va muy amargo! ¡Pero claro! ¡A ver unas Lincoln! ¡Por supuesto! Toma, la mordí, pero no pasa nada ¡Todo es felicidad todo eso! ¡Qué bien! ¿Cómo nos decidimos? La verdad, te digo, estoy orgullosa de nosotros ¡Yo también! Que pique pum, que una vuelta que la otra Y al final, bueno, las cosas hay que hacerlas Porque si uno no las hace, no se hacen ¡Excelente consejo! ¡Claro! ¡Uy! ¡Me lo tomé yo! ¡Qué champonaza! ¡Sos una loca, Sarita! ¡Sos una loca! ¡Sos una loca! ¡Buchache! ¿Cómo les estará yendo en la ruta a los Arismendi? Me pone tan contento que hayan decidido irse, tomarse unos días Si yo acá en la panadería puedo solo Es un fin de semana con poca gente Además, cada vez va más cara la harina Me pone contento por ello, me pone contento Ojalá vuelvan renovados ¡Pero Tito! ¿Qué pasó? ¿No le chequeaste el agua? ¿No le chequeaste? No sé qué pasó ¡Es humo! ¡Es humo! Me caigo y me levanto Tendríamos que llamar el seguro Tendríamos que llamar Sí, pero... ¿Dónde estamos? Son los 70, no tenemos teléfono móvil Es verdad Mirá A ver, si alguien para Mirá, mirá ¡Pare, pare, pare! Allá hay un rancho Allá hay un rancho ¿Querés que vaya a preguntar? ¿A dónde? Allá hay un rancho Mejor andar grande Dale Voy al grande ¿Me esperás acá? Y claro Y claro ¿Querés que te acompañe? ¿Y el auto solo? ¡Cuántas dudas! ¡Cuántas! Lo podemos dejar acá Dale, cerrémoslo y vamos a averiguar allá Al rancho grande Esperá, empujame así lo corremos un poco de lado Y yo sola te voy a empujar Y si, todavía no existe el feminismo ¡Dale, forro, empujá! Es verdad Todavía yo no voy a aprender a manejar Hasta que tenga 80 años Perdón, es buen hombre ¿Qué tal, qué tal? ¿Pero qué tal, qué tal? ¿Pero qué tal, qué tal? ¿Cuánto hace que no vea una persona? ¿Cómo les va? Ah, disculpe, estoy barriendo, pero primero hay que tirar un poco de agua porque si no se arma una polvareda que no saben lo que es. ¿Cómo les va? Bien. Mi nombre es Tito. ¿Qué tal? El mío es Ter. Yo soy Raúl. ¿Cómo le va, Sarita, Ter? Yo te había llamado Sarita. Ah, Sarita. Sarita, Ter. Es que uno acá, camino a la costa, es otro. Bueno, seguiremos. Bueno, ¿qué es lo que eres, Tito? Seguir en la corriente, no es que togo pepa. Bueno, me imagino que tienen reserva, acá en el Rancho Grande. ¿Se van a hospedar? ¿Cuántos días? No, pero nosotros en realidad no veníamos a hospedar, ¿sabes? Tuvimos un problema con el auto y nos quedó allá abajo en la ruta. Y lo que queríamos era si nos presta un teléfono. Si no son clientes, lamentablemente los voy a tener que sacar a patadas en el culo. Pero caballero, por favor. No cabe duda que son los 70. Sí, acá no hay ningún tipo de bondad. No, nosotros somos Arizmendi. Tenemos una paladería en el bajo del grano. ¿Ustedes son los Arizmendi? Sí, a mí me llegan los grisines Arizmendi. Hacemos los mejores panárabes de todo nuestro barrio. Exacto. Y los palitos de anís son los mejores del barrio. Me están cachando. ¿Ustedes no son los Arizmendi? Pero claro que sí. Mostrá el documento, viejo, mostrá el documento, viejo. No, no es un documento, eso es un grisín. Ah, gracias. ¿Se da cuenta? Eso es un grisín Arizmendi. Comidale un poquito. Comió un grisín. Comidale un poquito. No lo puedo creer. ¿Entonces qué? Tengo a los Arizmendi en persona en el Rancho Grande. Entonces, quédense. Les doy dos o tres días de estadía sin cargo. ¿Dos o tres? Vamos viendo, si gastan mucho, le doy dos nada más. ¿Qué hacemos, viejo? Pero teníamos la reserva para perder plata. Discúlpenme que los hayan tratado mal. Lo que pasa es que ando algo nervioso, ¿saben? Hace mucho que no viene nadie. Y menos ahora, en pleno junio. Está bien. Nos íbamos a perder plata en pleno junio. Es la mejor época. Somos Arizmendi. Vamos cuando queremos. Tal vez tenemos que aprovechar esta oportunidad. Viste que a veces el destino te pone, te desvea el camino. Y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar. Está bien. No se hable más. ¿A dónde tienen el auto? Los voy a ayudar con las valijas. Esta que aquí está allá. El verde. Ese. El falcon verde. Qué miedo, viejo. No se hable más. Vamos. Usted se puede quedar. Si quiere vaya preparándonos amargos. Gracias. Qué bueno que todavía no hay feminismo. ¿Me ayuda a arrancarlo? ¿Arrancarlo? Bueno, hagámoslo posible. Espere. Voy a buscar la caja de herramientas. Qué lindo está el rancho, ¿eh? Sí. Mire los asientos de madera reciclada que conseguí. ¿Lo hizo usted mismo? No. Los mandé a hacer. No. El rancho. Ah. Es una herencia paterna. Qué bueno que detalle que es paterna. Sí. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los inmobiliarios? No. Veo que la caja de herramientas es muy pequeña. Pero vamos. Mire. Un falcon 2.0. Pero me caché en diez. Mire el motorazo que tiene esto. Seguramente habrá perdido agua por alguna vanguera. Yo no soy muy lucho con eso, ¿sabe? No se preocupe. Yo tampoco. Entonces, ¿para qué me hizo? Pero quería sacar a darle una vuelta con la caja de herramientas que si no la tengo ahí juntando mugre. En serio. Lamentablemente va a tener que llamar a un seguro o algún tipo de remolque. Le puedo prestar mi teléfono. Entonces, ¿para qué mierda vinimos al auto? No me podía resistir a ver este motor. Un 2.0. Entonces vuelvo al rancho, señor. Industria nacional. Si no le molesta, vuelvo al rancho. Sí. Ahí usted me presta el teléfono y puedo llamar al... Acá. Sí, claro. Porque un Anismendi es socia de lana. Por supuesto. Venga, es por acá. Ya sé por donde... Viejo, viejo. Ya hace una semana que estamos acá. Yo creo que tendríamos que volver acá, ¿no te parece? Entiendo que este lugar es increíble, que te captura, pero... ¿Qué sé yo? Dejamos la panadería sola, dejamos. Mirá. Te voy a ser sincero. Quiero montar una panadería en este rancho. ¿Tanto te cautivó? Sí. Mirá lo que son esos muebles. Estilo de convulsor. Y la pudo convencer. Sí, estoy en eso. Va a ser un emprendimiento que va a hablar todo el país. ¿Sabe lo que va a ser esto en pleno verano cuando la gente haga cola para comprar panárabes? Sí. ¿Qué decís? Acá, en el medio de la ruta, nadie se lo espera. Camino a Mar del Plata. En el medio de la ruta, te esperá media luna. ¿Cómo le vamos a poner? Atalaya. Sí. ¿Sabés qué? Me gusta la idea. Me gusta. Sí. Ya tengo todo... Ya tengo todo. Estamos sequitas, en dos horas. Algún que otro drogadicto va a decir, vamos a desayunar Atalaya. Y así nos va a ir. La vamos a levantar en pala, muchachos. Y así pasen los años, la docena, la vamos a cobrar un fangote de plata. ¿Qué me dices? Te digo que sí, te digo. ¡Claro que sí! En tu cara, Minotauro. Tengo otro familiar que quiere poner un emprendimiento muy parecido y muy cerca, el hijo de mil putas. Entonces, vamos para adelante. Entonces no se habla más. Acá en el rancho grande, nace Atalaya. Exacto. Sí. Voy a ir amasando. Les agradezco tanto lo que es la confianza, ¿no? Pero claro, señor. ¿Cómo es su apellido? Nunca nos dijo. El Guesabal. ¿El Guesabal? Sí. Alimenti y el Guesabal. Me gusta. El Guesabal Sabel. Me gusta. Gracias a este accidente que hemos tenido con el auto, hemos fundado una nueva panadería increíble. Y si me apuran un poquito, les clavo el falcon en la fachada del local. No sé si va a ser muy conveniente. ¿Qué no va a ser conveniente? ¿Sabes la cantidad de gente que va a traer eso? Va a llover clientela. Entonces no se habla más. No se habla más. Lo que era el rancho grande, ahora, ahora es Atalaya. Si te gustó este video, ¿sabes lo que tenés que hacer? Suscribirte en el canal. Es importante que te suscribas en el canal. Claro, porque si te suscribís en el canal, te van a llegar todas las notificaciones. Por mail, vas a saber cuándo subimos un video nuevo y no vas a ver dos veces el mismo. Y dejá tu teléfono de WhatsApp que te mandamos. Porque además se puede enterarte de todas las simples nuevas que llegamos donde estábamos también, los lugares nuevos que estábamos. ¡Ay, la concha!